¡Hola! ¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez más a XCOM 2, modo EVE. Pero aún así haré que la gente muera apuesta solamente para joder. ¿Cuál es vuestro personaje favorito? Intentaré que muera. Esa es la clave de todo. Y Keanu Reeves está entrenando lo de la grieta del vacío, lo cual está cheto. Pero bueno, a ver, explico. Estamos en el live stream, estamos en Twitch y todo eso... Se espera. Se espera a que empiece a hablar. Es que es absurdo. Que te calles, jefe central. Vale. Estamos en XCOM. Y ya digo, hoy el live stream tendrá que ser más corto, solamente voy a poder hacer una misión hoy. Porque me tengo que ir luego. Así que no hay nada que pueda hacer. Pero bueno, haremos una misión y lo haremos a correr prisa, así que saldrá estupendísimamente mal. Así que esperar muertes absurdas porque sí. Pasa. Cosas que teníamos pendientes. No me acuerdo de nada. Han pasado dos semanas desde el último live stream de XCOM. Que yo recuerde. No investigaré eso todavía. Está el proyecto Avatar a punto de completarse otra vez, lo cual es bueno. Y como han pasado dos semanas, no me acuerdo absolutamente nada. Lo que recuerdo es que tenemos misiones desbloqueadas importantes de la historia a las que habrá que ir eventualmente. Pero ya dije que la historia de repente le queda poca historia. Así que ya no queda mucho XCOM 2. Pero tendría que ir a estos dos sitios. Pero me voy a esperar un poco. ¿Por qué? ¿Qué quería investigar? ¿Por qué me iba a esperar un poco? Necesito aleaciones. Necesito el Erio. Así que debería intentar conseguir un poco de ambas cosas mientras pueda. De hecho terminó el mes hace poco, me parece, y el mercado negro no ha podido comprar nada. No estoy 100% seguro. Pero el caso es que como tenemos esta área desbloqueada no tenemos muchísima prisa. Aunque de repente completen el último hueco del proyecto Avatar, tenemos tiempo de sobra para ir a estos dos sitios. Así que vamos a golismear. Las cosas de golismear. Y lo que ocurra, ocurrirá. Y mientras sabes si se recupera la gente. Porque lo importante que pasaba es que no quiero las misiones importantes porque la gente importante estaban casi todos heridos. Mira que tenías por investigar. Algo, tal vez. No lo sé. La autosia del Arconte. Que honestamente me parece que no me daba nada bueno. Pero bueno. Creo que Crisalida... Creo que estas dos investigaciones no eran gran cosa. Así que lo siguiente hay que investigar es el cañón de rayo. Qué interesante, Taigan. Cuéntame más. Vamos a golismear. Y ya digo, tendrá que ser rápido y tendrá que ser muertes absurdas. Y a lo mejor que me persiga un Onni, que eso siempre mola. Keanu Reeves. Ahora ha aprendido Grieta y ya ni siquiera me dan la tercera opción. Así que... Éstasis. Sí. No, ¿por qué no? Pero ya está bastante cheto. Keanu Reeves. Ya empieza a poder entrar en Matrix un poco. Y a saber artes marciales. Adven. Ahora el coste de reclutas cuesta 100% más durante un mes. Ya no creo que vaya a reclutar a media más, honestamente. Así que me da ahí. Vale. Nueva investigación. Cañón de rayo. Nunca me duda de que su aspecto es cuanto menos impresionante. Sin embargo, no estoy seguro de qué pretendían conseguir los alienígenas con este diseño. Vale. Hoja de fusión. No la voy a usar nunca. Porque cuerpo a cuerpo, honestamente, es bastante poquito malo. Pero bueno. Cañón de rayo. Ahora sí. Uno, dos y tres. Bien. Me ocuparé de que el trabajo se inicie de inmediato, comandante. Me pondré en contacto cuando tenga un informe. Una cosa. No tengo ningún proyecto para la Cámara de Sombras, ¿verdad? Aunque ahora no sé cómo la van a estudiar porque está rota. Pero no. Esto, lo que pasaba es que no me dejaban investigarlo hasta que hiciera ciertas cosas en la historia. Así que como si nada. vamos a seguir hurcando, que quiero el erio y cosas. Hombre, la granada de ácido. Mira qué bien. Se siguen investigando cosas ahí, así que. Alecciones alienígenas. Contatos de la resistencia. Estoy pensando. Vamos a ver. Los contactos de la resistencia son personal o dinero. No me acuerdo. O me daban una misión a veces. No me acuerdo. Pero eso puede ser interesante de investigar y puede que lo haga. Pero primero justo necesito estas dos cosas. Cristales alienígenas y cristales de erio. O sea, aleaciones. ¿Qué más da? Así que vamos a por ello. Pero granadas es siempre bueno. Aunque ya tengo las mejoradas, lo cual va a ser todo mucho más fácil. Tengo ya las mejoradas, ¿verdad? Sí, ¿no? Supongamos que sí. Así que de granadas ya no voy muy falto. Pero las de ácido son buenas. Proyecto Avatar. Proyecto Avatar. O eran de gas las que me han dado, no me acuerdo. Proyecto Avatar. Pero no te voy a mentir. Victoria alienígena inminente. Esto me di cuenta el otro día que en realidad es bueno. Porque si al fin y al cabo tengo aquí a un tiro de piedra dos misiones para bajar el estado de alerta, ¿vale? Las misiones de la historia bajan el estado de alerta siempre. Entonces, mientras esté esto, que yo sepa no me salen misiones aleatorias. Así que puedo investigar todo lo que me apetezca siempre que me quede un par de días para hacer la misión. Siempre que no la fastidie. Pero puede que tenga que ir a hacer la misión importante ya. Eh... Ah. Mira, pues sí que me han dado más cosas. Que la gente sí sufre daño como para morir. Entra automáticamente en éstasis durante un turno. Ah, esto es bueno. Que no se muere. Se queda uno de vida. O sea que bien. Así que seguiré golizmeando. Aprovecharé para investigar a lo loco. Cañón de rayo. Vale. Uy, ¿tengo dinero para comprar todas esas cosas? Seguro que no. Y supongo que investiga a la crisálida. Es de suponer que el nombre crisálida deriva de las antiguas suposiciones sobre el inusual medio de reproducción de la criatura. Aunque ya había rumores sobre la existencia de zombies surgidos de la gestación de la crisálida, los informes recientes parecen indicar una nueva forma igual de inquietante de propagar su especie. Vale. Por esporas. Estupendo. Una cosa. No voy a poder poner la pantalla completa. Porque el otro día hice una prueba para grabar y no puedo. Ni siquiera en la misión voy a poder poner la pantalla completa por lo menos en este vídeo. Espero que para el siguiente sí que pueda. Porque estoy teniendo problemas para grabar el juego. Le dan lagazo y se graba mal el vídeo cuando lo quiero poner en pantalla completa. Se lo dejo en... Cualquier otro juego puedo. XCOM 2 no. Es especial. Solamente me pasa con XCOM 2. Es estupendo. Así que tendremos que verlo en ventanica. Así que ojo. Menos juego. Un 33% menos de juego que antes. Estupendo. Pero he probado varias cosas y no consigo que no se laguee. El vídeo es que no se graba bien. Se graba a cachos. Es estupendo. Es maravilloso. Así que... Ea. De alguna forma habrá que hacerlo. Traje de espectro. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Esto va a venir cojonudo. Y... Y bien. Sigamos golizmeándolo. Creo que el siguiente que tenéis es el traje war. ¿Es el fin de mes? ¿O hay alguna misión? Tenía grandes esperanzas puestas en la resistencia bajo su mando, comandante. Y se ha superado a sí mismo. Me ha superado a mí mismo. Solamente está el progreso del proyecto avatar casi a punto de completarse. Gracias. Eh... Sen. Porque eres Sen. Pero si ha terminado el mes, debería poder ir... Uuuu. Caza. A ver. La próxima entrega de suministros es del 50%. Me fastidia porque necesito mucho dinero ahora mismo. El OVNI persigue al Avenger. Honestamente no lo voy a evitar. Y no tengo datos para evitar el evento oculto. No tengo datos. Hablando de todo eso, no tengo datos. Y la única forma de que me vayan a dar datos va a ser haciendo misiones aleatorias. Así que... Lo que he dicho. De que es bueno que no me ataquen los alienígenas. No es tan bueno. Porque nunca voy a tener datos para poder conseguir más dinero en el mercado negro. No voy a tener datos para desbloquear los eventos ocultos. Así que voy a ir a por el evento oculto. Este me fastidia. Pero quién sabe lo que puede ser esto. Así que probablemente vaya por el evento oculto. ¿Puedo ir a por el evento oculto si no lo he desbloqueado? Buena pregunta. No lo sé. Pero tengo suministros que voy a por ellos enseguida. Cojo los suministros. Hago unas compras de última hora. Voy a hacer una de estas dos misiones porque no me va a quedar más remedio. Y ya a partir de ahora sí que intentaré tener el proyecto avatar a un nivel bajo para que sí que me ataquen de forma aleatoria. Y me perseguirá un ovni. Me va a perseguir un ovni. Me encanta que me persiga un ovni. Pero voy a poder conseguir datos chupando, lamiendo datos en la base. Y no es súper ideal. Voy a coger los cuartos. Tejido infernal es bueno. Porque si me atacan cuerpo a cuerpo, les devuelvo algo de daño. Y además les prendo fuego. O sea que el tejido infernal es bueno. Las armaduras normalitas no. Aunque hay distintas variantes de armaduras que también son buenas. Algunas te dan vida y cosas así. Pero esta es buena. Sobre todo para los comandos que van a ir más cuerpo a cuerpo. Y para las crisálidas les tocan muchísimo los cojones. Lo cual es bueno. Voy a investigar esto. Como Shen especuló, parece que esta criatura está limitada a los confines de su imponente traje ambiental. Por desgracia para nuestras tropas, el traje en sí es una poderosa amenaza física. Independientemente del estado de su operador. Como hemos podido comprobar con asombro sobre el terreno. Y además sí, el fuego es bueno. El fuego está cheto en este juego. Así que eso es bueno. Pero, ¿cuánto tiempo me queda? Y voy a tener que construir instalaciones probablemente. Tengo 13 días. Por eso no tengo mucha prisa. Continúa entrenando. ¿Qué más quieres? Puede provocar estas deshidrías dejándolos inmunes. Ah, mira, pues sí. Los fortalecer es un poco de tontería. Ser inmune, ácido, fuego y todo eso no es tan, tan, tan útil. Es muy situacional. Pero a lo mejor va a aprender todo Keanu Reeves. Va a ser el elegido. Definitivamente. Nueva persona disponible. Vamos a echar un vistazo. Pero no lo voy a contratar. Son carísimos. Tengo 300 de suministros. Tengo que mejorarme un par de armas. Bienvenido, comandante. Y me dan gente que no conozco. Maravilloso. Y se ha terminado el traje guard mientras veníamos de camino. Maravilloso. Esto es bueno. Arma potencia experimental. Ah, sí. El traje guard tiene una cosa que es básicamente como un lanzamisiles aquí en el brazo. Y se pueden investigar municiones especiales para ellas también. Así que a lo que iba. Porque vamos a ir a la misión ya. Iba a ser una misión chunga. Lo cual me viene mal. Tengo prisa. Pero bueno. Da igual. Cosas. Tenemos muchas cosas que investigar. Lo primero y más importante. Tenemos una bolsa de imitación. Maravilloso. Balas de pantalla azul no me vendrían mal. No te voy a mentir. Granadas de ácido. Tengo una. Eso está bien. También me dan una que yo recuerde cada vez que investigo en lo del sitio de investigar. Cañón de rayo mejorado lo necesito. Esto no lo necesito. Hemos descubierto que los subfusiles son un poco una mierda. Y eso lo voy a poder hacer. O mierda. Hay que tomar una decisión. El cañón de rayo. El cañón tocho. Teniendo ya las granadas chetas. Así que a lo mejor esto lo uso menos. O el fusil normalito. Y probablemente voy a tener que decantar por el fusil normalito. Armaduras. Los tejidos infernales. Son como chalecos de nanoscamas. Pero mejores en todo. O sea que no tiene sentido construir un chaleco de nanoscamas sobre esto. Simplemente porque es más barato. Pero te da más vida y aparte devuelves daño físico. Lo cual toca los cojones a muchos enemigos. Voy a construir el fusil de plasma. No me va a quedar otra. Y ahorraré para el cañón de rayo. Si tuviera datos podría haberlo a lo mejor comprado ya. Pero tengo poca pasta. ¿Debería comprar un tejido infernal? Tal vez. Algún comando le puede venir bien. Pero sabéis que me voy a esperar. A ver a qué gente puedo llevar a la misión. Y viendo a qué gente voy a poder llevar a la misión ya decidiré. Porque es posible que a lo mejor tenga todos los huecos de inventario llenos. Cosas que honestamente dudo. Pero siempre puedo comprar unas balas de pantalla azul. Las trazadoras son un poco una mierda. Pero ya que las tengo para francotiradora no vienen mal. Aunque ya está mucheta. Pero unas granadas de MP también estarían bien. Muchas cosas estarían bien. Las granadas de ácido. Tengo una. Lo cual va a ser bueno. Y tengo munición perforante. Esto debí investigarlo sin querer. Estas son las que lleva mi francotiradora. La verdad estoy nor armadura. Esto está muy cheto. Pero tengo cosicas. A lo mejor no me hace falta comprarlo y necesito ahorrar. Honestamente. Nos dimos cuenta enseguida de que el Avenger tiene cierta tendencia a caer hacia adelante. Cuando la fuente de energía está baja y los motores no están activados. Al principio pensé que podría ser un problema del estabilizador. Pero ahora empiezo a pensar que todo es parte del gran diseño alienígena. Qué interesante. Si el núcleo no sea del todo estable. Lo que explicaría por qué los alienígenas se esforzaron tanto en aislarlo en la proa. A ver. Cosas que necesitaría. Un momento. Conector craneal no lo tengo ya. Solo me estoy investigando una armadura experimental más. ¿Por qué una armadura y no unas balas? Eh. A ver. ¿Qué necesito? Porque esto muchas cosas no necesitan suministros. Lo que pasa es que necesito el aéreo. Núcleos del aéreo. Yo tengo siete. Voy a pensar que necesito investigar ya. ¿Y el conector craneal no lo tengo? Estoy seguro de que lo tengo. ¿Por qué me dejan investigarlo otra vez? Porque es limitado, ¿verdad? Solamente tengo uno. Ah. Pero estoy casi seguro que lo tengo. ¿Por qué cuesta menos que la mina craneal? ¿Cuál es mejor? Lila es mejor, ¿no? Es lila. Supongo. Pero bueno. Trajes de war y trajes de espectro. Lo que quería decir son... También me dan nada más que uno por cada uno que hago. Así que solamente tengo uno de cada. Un traje war que irá para algún pesado porque están muy chetos. Pero lo que necesito investigar, sobre todo ahora mismo, son esto. Armas potenciales experimental que no vienen mal. Cuestan suministros, me lo estaba temiendo. Pero no va a venir mal porque estas armas experimentales suelen ser buenas. La última elección. Le avisaré en cuanto hayamos acabado, comandante. Y mientras puedo investigar una granada... Prefiero munición primero, que tengo pocas municiones. Y si me dan la munición de fuego, va a ser bueno. La munición de fuego está muy cheta. El fuego está cheto en este juego. No sé por qué. Quemar o envenenar y todas esas cosas alteradas. Pero fuego creo que le afecta a todos los enemigos, me parece. Así que es buena. Y una granada, ¿por qué no? Y más balas. Y me dejaré un par de núcleos, tres núcleos por si las moscas. Pero creo que no tengo nada más que utilizar los núcleos que para eso, así que bueno. Dinero, 43 de dinero. Ya no puedo gastarme nada más. Y luego voy a tener que recordar qué demonios tenía haciendo aquí de salas, porque no me acuerdo de nada. Pero bueno, sin más dilación. Ya no me quedan soldados heridos, vamos a liarla. Y el poco dinero que me quede, voy a ver si me lo puedo gastar antes de ir a la misión. Pero costaba... Tengo 43 suministros, creo que costaba 50 mínimo, ¿verdad? ¡No, no, no! Le he dado sin querer. Antes de ir, vamos a prepararnos un poco. Necesito saber cuánto me cuesta... La armadura de fuego. 65 suministros. Voy a vender un par de cosas para tener 65 suministros justo, por si acaso me merece la pena crearlo. Porque cuantas más cosas llevo a la mejor, mejor. A la misión... Misión, ¿qué más da? ¡Comprar! No, comprar no. ¿Qué me vendes? Mira todos los suministros que no puedo tener porque no tengo datos. ¡Ah, qué mola! Y científicos y acelerar la invest es una tontería. Tengo tiempo de sobra. Velocidad superior me vendría bien. Culata. No recuerdo que hacía la culata. Creo que era lo de evitar lo de que dabas a la gente... Que hacía cierto daño aunque no le acertabas a la gente. Quiero vender, vender, por Dios, vender. ¿Quieres cadáveres de sectoides? Ya no me salen muchos, no te voy a mentir, pero... Viene bien. Y el cadáver de crisálida... Así no, ¿por qué no? Con esto vale 59. Necesito 6 más. ¿Qué podría vender? Oficiales de Apen siguen saliendo. Así que un par más y lo tenemos hecho. ¡Maravilloso! Por si hace falta. Y ahora sí. Vamos a... A esto todavía no. Vamos a hacer una misión que ya conocemos, aunque es de nivel 3. Es un poco más difícil que la que hicimos la otra vez. Pero vemos los enemigos que hay, lo cual es bueno. Que hay un enemigo desconocido no es bueno. Que hay un andromedón, por lo menos, no es bueno. Pero hay escudo de élite, son un poco cansinos. Hay CM pesado, por supuesto que hay CM pesado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? YOLO. Solo sí una vez. Enemigo desconocido y andromedón. Maravilloso. Anticipo una victoria rotunda sin ningún tipo de dificultades en absoluto. La misión es muy difícil, por supuesto que lo es. Vamos a autocompletar a ver qué me ponen por aquí. Keanu Reeves. Vale. Emily Blunt. Está bien. Morgan Freeman. No me parece mal. King Jonun. Estupendo. Duquesa, tú, espérate. ¿Tú eres la médico? ¿Tú eres la nueva médico? No me acuerdo. Dejarme consultar. Necesito un médico. Bueno, especialista. Esta es mi mejor especialista. No tengo ningún otro. Tengo poquitos especialistas. Tengo a Murdock, pero está muy poco entrenado. Le gusta entrar en pánico por ahora. Así que me parece que sí. Tú estás bien ahí. ¿Y tú eres conector craneal? ¿Conector craneal? Y lo otro era mina craneal. ¿La mina craneal es mejor? Creo que esta es la versión mejorada de las dos. O sea que me quedo con esta. No sé por qué había dos. No recordaba que había dos. ¿Y qué tengo? Misiles. Camper. Keanu Reeves. Necesitaría tal vez un asalto más o un granadero más. Estoy pensando. De hecho, lo ideal probablemente sería llevar a otro hacker más. Pero el hacker lo tengo poco entrenado. El hacker para esta misión no me va a valer, me parece. Ah. Estoy dando. Francotillador no, porque no tengo ninguno bueno. Eh... Tengo que mejorar este arma eventualmente, por Dios. Pero voy a tirar granadas contigo y ya está. O sea que... ¿Qué tenemos por ahí? A ver, esto en esta misión no lo voy a utilizar. Sin lugar a dudas. Pero no tengo... ¿No puedo ponerme balas? Qué extraño. Juraría que tenía un par de municiones especiales. Sin usar. Deben tenerlas alguien. Objetos útiles disponibles. Esto vale. Balas trazadoras y valicia de imitación. Tú, como... Uh, Kim Jong-un se podía quedar en guardia automáticamente. Las balas trazadoras serían buenas para él. Me acabo de acordar de que Kim Jong-un tenía una ventaja de estas pasivas. En la que si... Corre... ¡Ay, mierda! Está sin voluntad ahora mismo... Morgan Freeman. ¿Por qué Morgan Freeman? Tienes una escopeta cheta. ¡Ah! Estoy pensando. Las balas trazadoras le vendrían bien a este. Pero también le vendrían bien más granadas. Pero solo tengo dos huecos de granada, así que no puedo... Balas trazadoras para ti. Porque cuando corres y te quedes... Hagas dos movimientos, te quedas en guardia automático. Lo cual, las balas trazadoras sean buenas. Por cierto, armadura de guardián... ¡Oh! No te voy a poder poner balas trazadoras porque me acabo de acordar de una cosa. Los trajes de espectro y los trajes War, que no sé si cuando me los pongan saldrá un vídeo explicándolo. Sí. Esta armadura potente pesada se llama Traje World. Es la más fuerte y resistente que podemos crear. Con potencia de sobra para manejar armas pesadas. El problema que tiene esto es que no tiene tres ranuras, solo tiene dos. Miradlo aquí. Pero me parece que puedo desbloquear... De arma pesada tiene lanzacohetes, que es otro misil gratis. Lo cual, honestamente, casi mejor. Y esto es lo que le puedo cambiar con las investigaciones. El misil que va a llevar va a haber misiles especiales. Pero bueno. Así que tú te quedas como estás. Las balas trazadoras probablemente sean para Kianurris o para esta. Pero Kianurris utilizará menos balas. Así que, balas trazadoras para ti. Morgan Freeman probablemente le vaya a poner la baliza de imitación. ¿O no? ¿Necesitas realmente eso? Porque estoy pensando en hacer esto. ¿Dónde está...? Macho Man Randy Savage con la baliza de imitación. Ahora sí. Y no sé si lo he dicho, pero... Randy Savage ahora tiene... No sé si lo voy a poder poner. Tengo mejoras por ahí disponibles. Tengo crítico, lo cual es bueno. Cargador ampliado superior. ¿Me merece la pena? No. Me merecería la pena lo de recargar gratis. Porque nunca voy a gastar más de una bala a la vez. Tiene esto. Personalizar. No sé si puede ver. Información del personaje. ¿Dónde mierda se estará? Voz. Un pack. Un pack nuevo de estos. Un mod nuevo de Steam. Con la voz... De... Macho Man Randy Savage. Y algunos sonidos estarán muy bajos y otros muy altos. Pero bueno, es que es eso. Oh yeah. Pero bueno. Apenas se oirá a la mitad de las veces. Pero tiene la voz cambiada. Para que sea Randy Savage de verdad. Lo cual es siempre bueno. Y... Creo que eso es mayormente todo. ¿Me merecería la pena a Morgan Freeman ponerle la armadura? Esa es la pregunta. La respuesta es probablemente. No tengo balas de... De... Pantalla azul. Qué lástima. Eso me vendría bien para cualquiera. Vamos a ver si puedo comprar. Bueno, definitivamente puedo comprar. He dejado el dinero a posta. Pero creo que merece la pena. Porque puedo meterme por sitios donde me vayan a descubrir. Porque las crisálidas... Aunque creo que en esta misión no van a salir. Salen del suelo. No te das cuenta. Y te van a atacar en el mismo turno en el que aparecen. Que es la única putada que tienen. Porque honestamente... Son bastante tristes. En este juego. Pero da igual. Es nuevo. Todo lo nuevo es... Malo automáticamente. Pero da igual. Tengo una armadura de fuego. Y... Oh no. Oh, esto va a ser una putada. Porque quiero ponerle a Emily Blunt... El traje de espectro. Pero me va a pasar lo mismo. Lo bueno es que tiene el gancho. Y el gancho lo han chetado mucho en este juego. Pero voy a perder mis balas penetradoras de armadura. Lo cual me viene bien para mucha gente. Traje de espectro. El espectro, nuestro traje más sigiloso, proporciona una capacidad de movimiento que técnicamente viola las leyes de la física. Además añade un gancho. Acabas de cambiar de traje después. Las texturas están cargando regular. ¿Sí que tengo munición perforante? Ah, sí que tengo munición perforante, pero no tengo granadas. Lo cual me suda los huevos. Yo tenía puesto una granada con esta. La granada se puede ir a la mierda. La munición perforante la tengo. Con eso me vale. Con eso me vale. Lo cual me deja la granada de ácido disponible para alguien. Pero solo puedo poner la runa de granadas. Qué lástima. Que le den. Tengo munición perforante. Y tengo el gancho. Que el gancho está chetísimo. Porque en este juego no cuesta un turno. Está chetísimo. Súper cheto. Ridículamente cheto. Y con esto creo que estaré apañado. Lo malo es que... Tengo que intentar que no le ataquen en esta misión a Morgan Freeman. Tengo espectro. Tengo fantasma. Vale, bien. Tengo dos para infiltrarse. Eso es bueno. Que no le ataquen a Morgan Freeman. Porque necesito que recupere la voluntad. Por Dios. Que tiene cero de voluntad porque está estresado. O algo. De alguna misión anterior que le dieron una paliza y casi murió. Pero el gancho está muy cheto. Es un movimiento gratis. Es que ni siquiera cuenta con un movimiento. Es gratis. Es absurdo. Está chetísimo. Y vamos a liarle. Como ya he dicho. Lo que tú digas, jefe central. Cállate ya. Lo que quiero decir, no voy a poder cambiar la cámara porque se me laguea el vídeo que grabo en el juego este porque es especial. Es muy guay. Y ahora no está pasando, ¿verdad? Tengo que comprobarlo porque me inquieta. Este juego es que me gusta petarse. Coordenadas del objetivo fijadas. Diríjanse a la posición designada y coloquen las cargas X4. Pero esto, aunque la misión sea muy difícil, es una misión que ya hemos hecho. El escenario cambia un poco. Uy, no se laguea, ¿verdad? Dios, es que estoy paranoico porque la última vez se lagueó y el vídeo no se pudo aprovechar. Lo perdimos. Y eso siempre es bueno. Bueno, a ver, estamos todos infiltrados, ¿no? Pero aún así vamos a empezar. Morgan Freeman pa'lante. Ah, es verdad. Y como ahora tengo... Creo que debo tener alguna ventaja o algo así extraña que me da poderes a todos. Porque la gente tiene un aura extraña. Y debe ser por algo de Keanu Reeves. Pero no me acuerdo. Como le he puesto tantas ventajas ya no sé ni qué tengo. O sea que tengo la grieta del vacío y con eso me vale. Pero bueno. Morgan Freeman pa'lante. Necesitamos golismear. Y hay que... Plantar. Hola. No me habéis visto, ¿eh? Hola. No me esperaba eso. No me esperaba eso. Buen comienzo. He perdido ya la infiltración con el... Oh, bien. Maravilloso. Me encanta. Mmm. No es ideal. No os voy a mentir. Lo bueno es que Macho Man Randy y Savage todavía está oculto. Pero no esperaba que estuvieran tan cerca. Y se ha puesto en guardia el robotito. Oh. Y hay una torreta. Por supuesto que hay una torreta. Lo bueno es que no va a haber mucha altura. Espero. Puede que en esa torre haya enemigos. Oh. La torreta del vacío llega bastante lejos. Debo tenerlo en cuenta porque puedo utilizarla para estas dos cosas a la vez, probablemente. Necesito a la hacker. Vamos. Podemos controlar. Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué posibilidades tengo. O por lo menos desactivar. Porque ahora mismo me molesta ese enemigo ahí. Me molesta un poco. Y si lo stuneo dos turnos sería bueno. Tengo 69%. Me voy a arriesgar. Pero primero voy a andar. Por amor de Dios. No voy a perder dos movimientos en un solo turno. Haciendo el canelo. Pero me parece que esta vez no voy a intentar controlarlo como los tontos. Por primera y última vez. Voy a controlarlo y ya está. Voy a intentar... Oh, mierda. No me ha visto. Menos mal que ha fallado. Menos mal que ha fallado. Ahora que ya no estás en guardia me estoy planteando si controlarte o pegarte. Pensaba que no me vería tan lejos. Sobre todo porque iba a cobertura completa. Para decidir por el peor sitio. Por la izquierda. Vamos a ver. Vamos a no adelantarnos a los acontecimientos que me gusta liarla. Sé que tengo esa posibilidad. Veamos entonces al resto de... Suponiendo que ese enemigo no está. Vamos a ver qué posibilidades tengo para matar al resto de enemigos. Macho... Randy Savage en el primer turno no va a poder hacer nada. Es literalmente imposible. Voy a posicionarlo. Lo único que puedo hacer es tirar... La imitación tal vez. Emily Blunt. De ti precisamente estaba hablando. Tú tienes unos porcentajes que me gustan. Generalmente esos 100% son muy bonitos. También podría utilizar espectro. Que ya no sirve para invisibilidad. Sirve para atravesar. Para atravesar objetivos. O sea, como si las barreras no existieran. Y eso es bueno para la gente que corre mucho. Véase los comandos. Pero... ¿Me dejáis usar el gancho o no? No hay ningún sitio suficientemente cerca para poder usar el gancho. El único sitio sería el tejado ese. Pero es un movimiento gratis que siempre me vendría bien. Al tío este me lo cargo de una probablemente. Pero el tío este no es el que más me importa. La torreta me importa. No es fantasma. Es espectro. Es distinto. Ya no te haces invisible. Solamente atravía esas paredes. Lo cual puede llegar a ser útil para llegar a ciertos sitios. Sobre todo para los comandos. Para la francotiradora no tanto. Pero el gancho es que está muy cheto. Y tiene más armadura que la armadura de nivel 2 con el gancho. Así que merece la pena hacerla de nivel 3. Aunque no vayas a utilizar lo del espectro. Una zona de eliminación sería una buena idea. El problema es que el robot pasaría de él. Otra idea sería... Quietos parados. Torreta 100% bien. Y si te hago el ojo vago este... 89. Pero me cargo la torreta. Y la torreta me preocupa. Pero me preocupa también el robot. Al robot no lo llego a matar. Pero le hago un cristo. Creo que voy a priorizar al robot. No. Quieto, parado. ¿Qué tengo en serie? ¿Puedo matar a la torreta y a alguien más? En serie. Con ojo de lince. 89% de que no me joda el juego. Bien. Torreta a tomar por culo. De hecho me he pasado. Sin querer. Ahora podemos volver a disparar. Aunque no con ojo de lince. Pero puedo tocarle los huevos al robot. Y honestamente voy a tocarle los huevos al robot. Aunque no lo vaya a matar. Bien. Me gusta. Porque... Aunque lo intente controlar. Puede que... Me fastidie. Puede que no lo controle. Pierda un movimiento por ahí. Y la tenga jodida. Así que el tío ese... Vamos a suponer que me suda los huevos. Voy a intentar controlar al robot. Y digo controlar. No desconectar. Porque me gustaría tener un amiguito nuevo. Y si cuela, cuela honestamente. Controlar al enemigo. Merece la pena arriesgarse. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Estaba planeando ya contramedidas. Le he quitado vida. Pero por si acaso. De todas formas se va a acabar revelando el robot. Cuanta menos vida tenga mejor para mí. Y lo voy a utilizar para explorar más adelante. No para otra cosa. Lo voy a utilizar en plan escuadrón suicida. Vale. Podemos volver a... Ya he controlado el robot. ¿Puedo manejar a mis personajes? Gracias. Y ahora hablemos de granadas. O misiles. Que ahora los tengo y son nuevos. Y no sé si quitan más vida. Pero son una granada gratis. ¿Cuánto quita el lanzacohetes? 4 a 7. ¿Cuánto quita una granada de plasma? De 7 a 8. Creo que... Tiene menos alcance. ¿Por qué estaba mirando a la torreta? Si la torreta me da igual. Pues con esto lo mato asegurado. Gasto una esta porque sí. Lluvia de balas. ¿Qué era? 100% de probabilidad de acertar. Problema. No veo a ese de ahí. Creo que voy a... Cambiar de... Aliado. A ver si alguien puede hacer algo. Neo creo que puede. Neo creo que con una lanza... Del vacío puedo. Y es el único enemigo al que... Me falta... Tengo que ver qué ventaja tengo. Por supuesto. Me queda un piscajo. Podría hacer una grieta del vacío. Hace 2 o 3 de vida. Esto no lo mata. Lo que pasa es que en el primer turno. Luego hace más. Podemos intentar dispararle. No lo vemos. Aquí Anurris. Podría intentar inspirar a alguien. No es verdad esto. No lo estáis viendo, pero... El juego se acaba de cerrar. Me ha salido un error. Que literalmente pone... Hola comandante. XCOM 2 ha detectado un problema y debe cerrarse. El problema es que he capturado al alienígena con 35%. Ese es el problema. No lo comprendes. Yo tampoco, pero... El juego se ha petado. ¡Guay! ¿Tenemos algún auto guardado? Bien, el juego se ha cerrado definitivamente. Buen trabajo, XCOM 2. Buen trabajo. Me mola. Una vez que todo iba a salir a pedir de Milhouse. Si no, lo mataba con una granada. El sitio estaba muerto. Bien. Vuelta a intentarlo. Esto... En realidad lo estoy grabando... Una hora y pico más tarde. Porque me tenía que ir. Y así que eso es bueno. Pero... Se ha petado XCOM. Y la única partida guardada que había es literalmente al principio de la partida. Y eso es bueno. Y... Voy a intentar terminar y seguro que no se peta otra vez. Seguro que no va a pasar nada malo para que se vuelva a petar el juego. Así que eso es maravilloso. Y... Parece que el juego va razonablemente bien, pero no te puedes fiar nunca. Y, aunque no debería, los enemigos van a salir en el mismo sitio literalmente. Voy a volver a hacer el mismo movimiento estúpido para empezar. Para darles... La ventaja otra vez al juego. Aunque honestamente no debería. Morgan Freeman. Te estoy sacrificando. ¿No te ha cambiado el aspecto? ¿Qué cojones? Ah no, tío. De lejos parecías otra persona. El pelo blanco parecía que era una calva y digo... Morgan Freeman ha cambiado un poco el tono de la piel. Pero no. Nada. Estaba pensando que le había pasado el fenómeno Michael Jackson, pero no. Eh... Bien. Y ahora, ¿qué he hecho? Se ha movido a la misma posición exactamente el enemigo. ¿Te lo puedes tú de creer? No debería, honestamente, al juego este no debería darle la ventaja de volver a hacer movimientos estúpidos de mierda, sabiendo que van a salir en la misma posición. Si hago los mismos pasos exactamente, ¿conseguiré que se pete el juego? Debería intentarlo. Pero antes... Voy a ver si puedo controlar al robot. Seguramente no. Voy a... ¡Wow! ¡Nada, mira! Ahora sí que me han dado. Eso me pasa por dejarle al juego que haga cosas. Voy a intentar controlar al robot, pero... Antes... No. Antes lo controlé. Ahora ni de coña lo voy a poder controlar como si lo viera. Ya verás. Por dejarle al juego hacerle imbécil. 35%. 1, 2 y 3. ¿Lo veis? Maravilloso. Ahora tiene más defensa. Tal vez tiene que haber disparado primero. Y preguntado después. Ahora me han dado... No he controlado, porque por supuesto que no he controlado. Ahora sí. Ahora entonces no se va a petar. Ahora que el juego me está haciendo la juja, no se va a petar. Esto sí que lo voy a hacer igual. En serie... Ojo de lince. Torreta. Perdón, la torreta está a la primera hora. No veo por qué no. No me he movido del sitio. Torreta a tomar por culo. Y disparemos al robot por hijo de perra. Aunque tal vez vaya a ser más difícil darle... Al soldado de élite. Es que atravesar la armadura es atravesar la armadura, pero... Al soldado de élite lo mato de una. Y al CM pesado le puedo quitar con armadura... Le puedo quitar con un disparo de lanzagranadas la armadura, básicamente. Tiene más defensa. Tal vez... El soldado me importa. Menos hay que matar al robot. Qué lástima. Lo tenía controlado, pero el juego no me deja y se peta solamente para mí. Para que no capture, para que no pueda controlar a la gente. Bien. La granada va para él, sin duda. Y la pregunta es macho man Randy Savage qué hace en esta ocasión. No tiene correo y disparar, lo cual sería súper útil, pero aquí te lo dan súper tarde. Morgan Freeman está en una posición malísima. Tengo que penetrar esa armadura. Y la única forma que se me ocurre es... Meterme aquí a lo yolo... Y tirar con el lanzagranadas. 7-8 de vida. Tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8... Pero si le quito uno de armadura debería morirse, pero... Vamos a ver. Y ahora el juego se está ralentizando. 4, 2, 1. O sea, posible que le quede el piscajo. Te lo puedes tú de creer, macho. Cosas. Solo me quedan macho man Randy Savage. Y... Keanu Reeves. Con Keanu Reeves tenía algo que hacía daño siempre. Dominio, control mentalmente y... Y permanentemente un enemigo. Uh. Puede que tenga un plan para Keanu Reeves. Con el tío ese, pero voy a estar muy lejos. Seguramente. Qué poco puedes correr, por cierto. No me voy a dejar controlarlo mentalmente. Voy a tener que dejarlo en guardia. O intentar una lanza de anulación. O una... ¿Te puedes creer que no llega? Una greta del vacío que llegaría justo. Lo mato al robot. Que el robot está mejor muerto que vivo. Lo mataría 100% asegurado. Le he quitado la cobertura a Morgan Freeman. Eso no va a ser espectacularmente bueno. Es una tontería gastar una greta del vacío para esto, pero... Puede que sea mi única opción. También podría inspirar. ¿Y a quién puedo inspirar? Es la pregunta. ¿Puedo inspirar a Morgan Freeman? Porque Morgan Freeman, si es inspirado, puede salir a tomar por culo de ahí. Y va a ser lo que voy a hacer. Inspira a Morgan Freeman. Ya verás qué risa el robot. Morgan Freeman se siente inspirado. Es decir, que te den por culo, robot. Podría... Es un 82%. Morgan Freeman no falla. Maravilloso. Y podemos salir de estar aquí en todo el puñetero medio sin cobertura. Porque tiene la ventaja de implacable. Lástima que no puedo utilizar la espada con implacable. Eso estaría... Extremadamente cheto. Y ahora macho man. Randy Shabbat. Nos queda un soldadito de mierda. No creo que vaya a acercarse mucho. Voy a infiltrarme por aquí. Pero alguien va a recibir disparos. Pero la podía haber capturado. Podría haber capturado al otro. Dominado mentalmente y ya no puedo. Porque el juego me odia. Y además se peta. Uh, mira. Ahí está el otro grupo de enemigos. Y creo que no me ven porque... Uh, eso es malo. Sí me ven. Sí me ven. Sí me ven. Tienen tíos con espaditas. Eso es malo porque pueden stunnar a la gente. Eso está muy cheto. Y eso que se oye por ahí es el enemigo desconocido. Puedo hacer muchas cosas esta vez. Y no sé qué hace ninguna de ellas. Aturdir. Fuego del alma. Daño psiónico que ignora cobertura y blindaje. ¿Cuánto quitas? 4 a 6. No está del todo mal. Eso estaría bien para el tío con armadura. Porque la ignora. Pero puede que la infiltración me dure bien poco. Puedo correr y disparar. El tonto más grande es el tonto que no vemos. Por supuesto que no. Necesitamos granadas en esta situación. Y si no, granadas, misiles. Para que la gente pueda ver. Hablemos de granadas. ¿Me puedo cargar el casuto? Vale. Y a la cobertura del tonto ese. ¿Me puedo cargar prácticamente todo? ¡Uh! Este sitio me gusta más. Este es el pixel de la muerte. Esto no tiene duda. Hay que empezar así todos los combates. Granadas a casco porro. Lástima que para el anterior tuve que gastar granadas. Si hubiera controlado el robot esto no hubiera pasado. Bien. Menos armadura. Dos tontos con nada de vida. Ahora tuviera granadas incendiarias o de ácido. De hecho las tengo y no las he puesto. Ups. Eh. Da igual. Quería cargarme las coberturas para poder ver mayormente. Randy Shabbats todavía está oculto y no lo moveré hasta el último. Esto es una zona de eliminación pero sin lugar a dudas. Vamos. Está hecho a posta prácticamente. Me lo están diciendo. Pon una zona de eliminación aquí. No lo lamentarás. Y ahora. Tengo que correr y disparar. Debería ir a por el Andromedon. Problema con el Andromedon. Se va a volver a despertar. Ventaja de eso. Se va a volver a despertar. Es que. Me da igual que se vuelva a despertar. Tengo la francotiradora detrás. Esto es otra granada. Aquí hay una granada estupenda. De todas formas. Mira si tienen granadas. Sí. Sí que tienen. Lo sé porque este icono me aparecía. Pero estaba pensando. El soldado de élite este me da igual que tenga granadas. Que no me importan más los otros. Porque puedo terminar de matarlos. También podría hacer una greta del vacío. Muy hermosa entre esos tres. Este de aquí me da un poco más lo mismo. Pero esos tres tienen una greta del vacío estupenda para ellos. Dos de ellos se mueren y al otro le joderé un poco. Y tendrá que salir de ahí. También podría intentar controlar mentalmente. 99% de controlar mentalmente. ¡Ja! Es tentador. Lo voy a poder tener dominado para mí para siempre. Siempre que este 90%, 99% sea de verdad. Qué cosa más rara. Que no tengo la cosa de controlar mentalmente mejorada. Y esto es tentador. Quiero infiltrar a alguien. Si no puede ser el robot tendrá que ser a este. Honestamente es una buena idea. La greta del vacío de todas formas ahí está muy bien. Pero a lo mejor lo puedo manejar en este turno. Este es el tonto que tiene toda la vida. Me gusta que tenga toda la vida. Además lo controlo para siempre. Tengo curación con Gremlin. Bueno, es saberlo. Puede que te haya de curar a esta. Porque se ha quedado con media vida después de un tonto de ataque. Debería limitar su número. Pero me gustaría que este tío estuviera en modo zombie. Y no en modo te voy a atacar desde lejos. Puede que tenga que descubrir a Randy Savage. Puede que tenga que utilizar la valicia de imitación. Aunque no me gustaría solamente para este enemigo. Y al fin y al cabo... ¡Ah! Creo que... ¡Ah, no! No entiendo por qué cuando controlo mentalmente a la gente le parece una barra roja. No sé qué significa. Porque dice que lo controlo para siempre, se supone. Aunque no en este turno. Lo cual no es lo ideal. ¿Quién me queda realmente? La hacker. Macho Man Randy Savage. Y Morgan Freeman. Pero de todas formas, todavía tengo un área de eliminación ahí puesta. Que honestamente va a ver a mucha gente. Así que realmente mi único enemigo es este tío de aquí. Barra perdida. No, porque también está azul por debajo. Apenas se ve, pero está azul. Una cosa un poco extraña que no sé. Siempre que controlo mentalmente o hackeo a alguien, le aparece una barra roja que tiene un número de cuadrados distintos. Según le apetece y no he encontrado ninguna explicación por ninguna parte. Morgan Freeman. Fácilmente podría venirse para acá, meter un escopetazo al tío este. Y quitarle una barbarie. Sobre todo porque lo estoy flanqueando. Y flanqueo es más daño si me acordé de comprar la ventaja que espero que sí. Y luego tendría que salir de aquí. Para eso necesitaría asegurar quitarle toda la vida para poder salir de ahí. Aunque luego se levante, cuenta como haberlo matado. Esto no es toda la vida. Necesito una granada o algo ahí para bajarle un poquito más la vida. Y me temo que no sé si voy a poder llegar. Es un movimiento un poco arriesgado. Siempre puedo matar a otro y seguir corriendo otra vez, pero el andromedón de los cojones va a joder. Y no puedo seguir corriendo después de dispararle. La granada, por supuesto, no va a llegar. Oye, ¿y mi granadero ya disparé? Sí, claro. Todo el desastre lo organizó él. Macho Man Randy Savage puede que lo tenga que descubrir. Tirar una granada para quitarle un poco de armadura y vida. Así que me temo que van a tener... Voy a tener que descubrir al Macho Man Randy Savage. Creo que no me queda otra. Estoy casi seguro de que no me queda otra. Por supuesto que me ven, pero eso me da igual. Lo importante es esto. Ojalá le pudiera dar a dos a la vez, pero confío en la francotiradora. Bien, vamos a ver. Toda la armadura triturada. 8 a 10. Contemos cuadradicos. 1, 2, 3... Deja de mover la cabeza. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Es el mínimo, ¿verdad? O sea, que yo creo que está asegurado. De todas formas, el hecho crítico. Nunca lo sabremos. Y esto me debería dar movimiento para salir de aquí. ¿A que sí? Sí, ya. Y la francotiradora que se encargue del tío ese. Por lo menos en parte. Entre la francotiradora... No, sal de ahí. Deja de mirar al bicho. El bicho está muy bien ahí él solo. Tú recula. Y esta, si la acerco... Voy a dispararle, o por lo menos dejarla en guardia. Seguramente dispararle. Al bicho ese para ver si la francotiradora lo puede matar ella. Maravilloso. Creo que está hecho. Creo que la francotiradora se encarga del resto. Nah, se le queda poquísima vida. Debería estar todo sin cobertura. Esto debería ser tres muertes para el camper. 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 No dejes que se cubra. Que vas a dejar gente viva. Vale, el árbol no te ha hecho nada. No me falles un 80%, por amor de Dios. Ah, matar a ese. No me importa, es nuevo. ¿A que sea posible? No le hemos cogido cariño todavía. Por lo menos no me falles al meca como se llame. Vale, un tonto muerto. Y el 72 sí que lo aciertas, ¿no? El 80 no. Por lo menos ha perdido su turno el tonto el nabo ese. A lo mejor lo mataré con el nuevo. A ese necesito que lo aciertes. 100% que... Está muy cerca mi gente. Bien. La francotiradora necesita experiencia. Ya. Lo que no necesito es que haya enemigos vivos. La experiencia es secundaria. Lo importante es matar a la gente de matar. Ataque nuevo. Déjame manejarte. ¡Ajá! Soldado de élite. Quédate aquí en medio de absolutamente nada. Uh, tengo... El... El... ¿Cómo se llama? El mecon... Se está yendo. Se está... Ha decidido irse a su planeta natal. ¿Ya? ¿Has parado? No. Sigue... Sigue yéndose poco a poco. Creo que ahora. Vale. Ataque nuevo. Quiero ver si hay más gente por aquí. ¡Oh, no! ¡Hala! ¡Penetra el blindaje tan fácilmente como hace trizas la infantería! ¡Tengan cuidado! Bien. De repente solamente hay un enemigo y es ese. El andromedón. Sí, el andromedón. Que se lo están... Mirad el meneo. Mirad el meneo que me lleva. Ya no me importa. De repente tenemos un nuevo objetivo. El... Mecatoide. No, espera. ¿Este era el mecatoide? ¿Cómo se llamaba? No, el septópodo. ¿Sabes qué más da? Lo importante es que es la prioridad absoluta. Para todo. El resto de gente me da lo mismo. Hay que romper todas las cosas y... La... El daño se lo quitas antes de que explote la granada. Maravilloso. ¡Bien! Necesito todo hacia eso. Mi nuevo objetivo. ¡Bua! Eso tiene que morirse. Eso tiene que morirse mucho. Y no sé si mi francotiradora va a haber recuperado... El tiro crítico. Definitivamente no. Eso es malo. No ataques al soldado de élite. Ataca al septópodo. No voy a poder hacer más que atacarle directamente así. No puedo hacer nada más. Pero es un 100%. No tengo ninguna ventaja que aplicarle. 10 de vida que ya no tiene. Y eso me conviene a mí. Problema. Ese bicho sigue vivo. Tiene que estar muerto. Puede que llegue a ser el momento de la baliza de imitación. Honestamente, no me van a salir dos de estos. Dudo mucho que me vayan a salir dos de estos. ¿Puedo controlarle? Puedo. Otra cosa es que vaya a querer mi hacker que no le gusta controlar cosas. Pero creo que puede ser que llegue el momento de la baliza de imitación. La cosa se ha ido un poco de las manos. Por si alguien dudaba que el septópodo iba a estar. Por supuesto que está. El septópodo, por Dios, tiene que estar para jodernos la existencia. Tengo correo y disparar, lo cual puede ser bueno. Sobre todo si lo hago como último movimiento para matar e irme. Tengo tonto de armadura. No puedo dejar que este tío siga vivo al siguiente turno para que bufe más todavía el capullo este. Y lo peor es que puede haber alguna torreta o algo más ahí cerca de la base. Hay cosas que a lo mejor no he visto aún. Puede que tenga que utilizar la baliza de imitación. Pero primero, Neo, no corres una puta mierda. ¿Te lo han dicho ya? ¿Qué podemos explotar? ¿Tiene algún explosivo el...? No, el tío se me da igual. Pero bueno, si quieres hacerlo... Vamos a ir un poco más para allá. ¿Podemos explotar algo nuevo? Sí. ¿Tú qué haces ahí? Quita. Tengo fuego del alma. Daño siónico garantizado de un enemigo. Pero solamente veo a este, o sea que es tontería gastarlo. Puedo reventar el explosivo. Éstasis. Aturde al objetivo durante un turno. También nada más que veo a este. Demencia. Lo mismo, solo veo a ese. Tengo un rayo que nada más que veo a ese. No puedo hacer nada. Greta del vacío, por supuesto no llega. Así que Neo en este turno está un poco inútil. Puede que incluso lo deje en guardia. Aunque ya que estamos vamos a explotar al tío ese, solamente porque sí, para entretener a las tropas. ¡Mirad los fuegos artificiales, chicos! ¡Estupendo! ¡Estupendo! Ahí había un enemigo y ahora ya no está. Espero que no soltar nada. Porque seguro que lo ha perdido. Kim Jong-un, de ti presente estaba hablando y puede que no. Puedo correr y dejarte en guardia, lo cual es una buena posibilidad, pero me gustaría penetrarle armadura al tonto del culo. Lo cual limita mi movimiento. Una barbaridad que no te lo puedes tú de creer. ¿Hasta dónde llega la garnada? Hasta ningún lado. El lanzacohetes, aunque quite menos vida, le va a penetrar la armadura. Seguramente. Lo cual puede ser una buena idea. Estoy a ver si puedo conseguir cohetes mejorados porque los cohetes mejorados molan. Estos son los básicos y quitan muy poco. Pero, quitarle armadura siempre es una buena opción. Así que voy a moverme un poco para el siguiente turno, que te proteja el cactus de alguna forma, pero creo que va a ser el momento de la... Tengo lluvia de balas, lo cual me garantiza pegarle a mi especie de aliado lanzacohetes, a lo que íbamos. Podría joder al tío este, pero de repente la vida de los niños ha desaparecido. ¡Misil nuevo! ¡Alo Iron Man! Le he triturado dos. Me gusta triturarle dos. Y ahora. Se me ha olvidado intentar hackear, pero creo que lo tengo en cooldown, ¿eh? Lo tengo en cooldown dos turnos. Lo cual limita mis posibilidades todavía mucho más. ¿Cuánta vida te queda? Ni idea. Esto ya es, quién sabe, 28 o por ahí. Correr y disparar todavía no es una opción. Necesito quitarle más vida. Y curarme, seguramente. Pero voy a usar la baliza de imitación sin lugar a dudas. Cien mil. Deja de atacarle. Sea posible, nena. Quédate en guardianda. Randy Savage. Si es que sabías que te iba a tocar. Y efectivamente. Ponte aquí en la raíz. Vamos a tirarles una baliza de imitación al lado. A tomar por culo. Hola chicos, estoy ahí. Y me queda Morgan Freeman nada más. Con un correo y disparar bastante interesante que podría fastidiarle. Problema. Esto el robot se lo carga de una. Sin lugar a dudas. Pero podría quitarle bastante, bastante vida. Creo que merece la pena que Morgan Freeman venga para acá. Con corre y disparar, por cierto. No la vamos a liar. Y meterle lo más cerca que pueda. Para quitarle lo más que pueda ahora mismo. Que el siguiente turno asegure la muerte. Eso es malo. Eso no es bueno. Ahora no me hubiera visto por estar en combustible completa. Pero no. Un problema. Tenemos un ligerísimo problema. A las malas puedo hacer esto. Matar a mi aliado y salir corriendo. Eso siempre es una posibilidad. ¿Hay un enemigo en esa ventana? Me pareció ver. Ah no, vale. Esto es una buena cantidad de vida. Pero creo que mi francotiradora junto con más gente pueden hacer cosas. Lo que pasa es que este está sin cobertura. Problema. El robot se va a mover. El robot se va a mover y la cobertura se la va a cargar. Siento que esto no ha sido un buen plan. Lo siento amigo. Tengo que irme. Dime que matar al liado cuenta para la ventaja. Dime que matar al liado cuenta para la ventaja. ¡No cuenta para la ventaja! ¡Qué bien! Ya no puedo moverme. Adiós. No lo pises. Ponte a cargar el disparo que tarda dos turnos. O muévete dos veces. Si quieres. Pero creo que ha gastado dos movimientos. Aunque tiene tres acciones o algo así. Diez. No se ha muerto. Fantástico. Pero entonces he hecho el imbécil. Maravilloso. Vas a poner el escudo o vas a disparar. Vas a disparar lo cual va a dejar todavía un turno. Pero no va a haber escudo. Lo cual me conviene. He hecho una cosa que no sabía que iba a pasar. Digo. Si mato al liado. Al liado. Entre comillas. Técnicamente sigue siendo un enemigo. Me podré mover. ¿Qué coño haces? No me cambies la cámara de formas bizarras. Que creo que le vas a dar a la gente. Torreta. Estoy detrás de cobertura completa. Gracias. No me toques los huevos para acertar esa. Bien. Eso ha sido un pequeño fallo. Deja de intentar matar al cadáver. Que no te ha hecho nada. Pregunta. ¿Podemos utilizar chetos de movimiento? Querría utilizar chetos de movimiento. Francotiradora. Estás sin balas. Maravilloso. No tengo ninguna posición para tirar el gancho. Estoy sin camper. Sin camper. Vamos a coger una posición mejor ya que estamos. Hay que quitar armadura. Esto es una granada. Esto es 100% una granada. King Jonun. No tienes ninguna cobertura. Porque eso es para los débiles o algo. Necesito pegarle a esos dos. Básicamente. Puedo pegarle al mecatoide o como se llame al septópodo. Pero no me vale. Necesito adelantarme. Lo cual me deja sin cobertura. Lo cual siempre es una buenísima idea. Espérate. Tú no. Tú. Igual. Tengo el mismo problema. Vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? He perdido un aliado para nadar. Puedo crear un muro de escudo. Que termina el turno. O sea que nada. La armadura esa tiene de cosa especial que tiene. Puedes ponerte como un escudo a tu alrededor para que la gente se cubra detrás tuyo. Pero termina el turno. O sea que no me vale absolutamente nada. Esta es la única opción que tengo buena. Quitarle toda la armadura que le queda al tonto. Dispararle con Morgan Freeman. Y salir corriendo de ahí. ¿Cuánta vida le queda? Uno, dos. Ocho, ¿verdad? Y quito de ocho a diez. Pues mira que bien. No explotes mucho. Se ha cargado la cobertura. Pero me ha hecho daño o no. Bien. Morgan Freeman. Ahora sí que tienes que hacer el impalacable. A lo mejor antes no. Pero ahora sin lugar a dudas. Y recargar un día de estos también. No has intentado controlarlo. Tenía... No tengo el temporizador todavía de controlar al robot. Y el robot ese no se va a quedar vivo. No es mi turno. Se puede controlar. Honestamente, el controlador no es tan útil. Y ahora nos queda un mamarracho por ahí. Que deberíamos intentar lidiar con él. ¿Alguien tiene alguna granada? Sí, pero no cobertura. Tal vez desde aquí pueda hacer algo. Debo curarme. Solo por si acaso. No llega la granada. Quiero quitarle la estúpida piedra esa en la que está. Es un momento tan bueno como cualquier otro para curarme. Así que voy a hacerlo. Pero necesitaría una granada ahí para quitar la piedra o sacarle de ahí de alguna manera. Y no veo exactamente ahora mismo la forma. La torreta también es una cosa que existe y ahora me ve. Y antes no me veía. ¿Por qué corres tan poco, Keanu Reeves? Maldita sea. No, gente sin cobertura, lo cual no es ideal. Reta del vacío llega bastante, pero tendría que quitarle de la cobertura. Sin coberturas, vamos a lo loco. Vamos un poco jodidos. A lo mejor puedo hacerle cebador, ni de coña. Y gastar una greta del vacío para esto es un poco tontería. Y aún así mi greta del vacío es una mierda ahora mismo y no me cargo eso. Puedo tirar la granada. No va a llegar tan lejos, por supuesto. El rayo, como siempre, se queda un píxel demasiado corto. Pues no me ha quedado otra acción. También podría disparar como las personas que disparan. No veo a nadie. Maravilloso. Greta del vacío. Por lo menos tendrá que salir de ahí en el siguiente turno. Porque eso, honestamente, hace el daño en dos turnos. Primero hace la greta y luego hace una explosión. Lo cual, quedarme... Ah, pues no. Yo pensaba... Debe ser solamente con la esta mejorada. Ay, qué ridículo más grande. Podría regarme con un 51% a matar a este tío. Que ya no se va a mover de ahí en el siguiente turno. O dispararle a la torreta para ni siquiera matarla. Creo que el 50% en este caso es mejor. Porque por lo menos puedo matarlo. A lo otro no le voy a hacer nada. Que siga vivo me da igual que tenga media vida, que tenga un pizcajo o toda. El caso es que me va a disparar y se va a cargar el árbol y puede que... Cuatro. Puede haberme quitado más. Pero ya es algo de daño que me ha hecho. Cosa que no aprecio. Bien. Torreta. Ahora tenemos francotiradoras. ¡Ey! Y ahora tenemos controlar otra vez, por fin. Vamos a intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Honestamente, esta torreta creo que no va a servir para nada. No creo que haya más enemigos fuera. Pero tal vez spawnea algo. 37 no veo por qué no. Pero primero voy a moverme, que no quiero gastar turnos como un capullo. Que me encanta gastar turnos solamente haciendo una acción en lugar de dos. No sé si ese era el mejor camino para venir, bicho, pero vale. Por si acaso voy a mover de aquí a Randy Savage. El cual ya no está oculto, así que voy a intentar que no lo vean demasiado. Y ahora es cuando. Vamos a ver. Vamos a movernos para acá y controlar ahora, sí. E intentaré controlar. Dejar una torreta atontada tampoco me vale para nada. ¿Pirateo? No. ¿Por qué no? Porque, ¿pa' qué piratear? Estoy pulsando muchas teclas, gracias, juego. Bien. Hay que matar a esa torreta. Estupendo. Deja de meterte por debajo del suelo, bicho. Podría inspirar a alguien. Molón creo que quita armadura con su propia arma. No tienes una estúpida cobertura, eh. Malo. Podría ponerme en modo muralla. Un poco más adelante, pero no disparo, lo cual me da igual. Podemos hacer... Disparar a la torreta con 82%, lo cual es tentador. Ojo de lince que me baja un 62% y eso ya no me apetece. Disparar, ¿por qué no? Por supuesto. Por supuesto que falla el 82%. ¿Por qué no iba a fallar el 82%? 72. ¿Morgan Freeman? Pero tiene demasiada armadura ese bicho. Tiene la cobertura para ti. Te ven por culo. Tengo que intentar matar a esa torreta. Tengo una lluvia de balas que es un disparo 100%. Lo malo es que se va a quedar con un puto punto de vida. La he matado, ¿ha sido crítico? Ha sido un poco más de lo que me ha dicho porque te dicen el mínimo. Sí. Menos mal. Vale, todo ha salido a pedir de Milhouse, eventualmente. Vale, gracias. Y voy a mover a Neo, que por Dios no sabe correr. Quiero moverlo tan adelante, ahí puedo ver cosas. Aunque estoy cerca del objetivo ya. Por si acaso un poco más parte. Y a la francotiradora tendré que moverla. ¿Qué cojones estoy oyendo? No puede ser. Creo que he oído una cosa que no quiero oír. Oh, eso es malo. Agrupaos, agrupaos. Aquí hay problemas. Francotiradora, tira para adelante un poco ya, por amor de Dios. No hay ninguna cobertura buena en esta zona, he cogido el peor sitio. Ah, la estuata. Pero huelo problemas. No estoy 100% seguro de que me guste lo que pueda haber por aquí delante. Oh, Dios mío, esto es muy grande por aquí. Aquí puede haber cosas, aquí puede haber cosas. Y creo que el juego con el audio me ha chivado algo que puede que haya delante. He movido a la francotiradora. No me gustaría hacer un movimiento en falso precisamente ahora. Ahora mismo no es el momento. Vamos a movernos dos pasos para adelante. Bien. Esa zona es segura. Esta zona me da miedo. Sin embargo. Creo que me voy a quedar en guardia. Porque pueden que estén por ahí. Lo dudo, pero no te puedes fiar con este juego. Y romper todas las coberturas de aquí adelante no va a mostrarse favorable para mí. De repente. Randy Sabat, contigo sí que no sé qué hacer. Habría que irse entrando para acá porque no tengo por qué matar a todo el mundo. Si me infiltro y cuelo el C4 o X4 aquí, porque les gusta hacerse la publicidad ahí, que está relativamente cerca de la entrada, me valdría. Pero hay que moverse poco a poco. No me gustaría ver cosas ahora mismo. Ahora que toda la gente tendrá... Voy a recargar por recargar. Ahora que todo el mundo tiene balas y todo eso, deberíamos estar ligeramente más a salvo al máximo. Solo me queda Neo, que no hay ninguna cobertura para él. Esto ya es un poquito más adelante, merece la pena. Y en guardia. Mejor podría haber inspirado a la francotiradora para que se moviera un poco más para adelante. Lo he pensado tarde. Bien. Ahora que la francotiradora debería tener todas sus cosas, salvo... No, incluso tiene la zona de eliminación. Estoy un poquito mejor. Lástima no poderme subir con el gancho al edificio porque he decidido cargármelo. A lo mejor no me lo tiene que haber cargado. Pero vamos a ver cosas. Y ver cosas es malo. Estoy seguro que alguien tiene que haber ahí dentro en esa zona. Curioso. Pero no puedo entrar por esta ventana. Voy a tener que crear una ruta de entrada. Nada más que para mí. Pero el caso es que lo que he oído es que puede que haya otro septópodo. Y eso es malo. ¿Alguien tiene alguna granada de sobra? Uh, la hacker no creo que la vayas a utilizar. No te voy a mentir. Así que vamos a tirar granadas y vamos a abrir una ruta nueva. Por aquí. Y puede que ahora veamos cosas. Pero la francotiradora está lista. Morgan Freeman está listo. Nadie. Dios, oyen cosas robóticas y cosas bugueandos en el juego que tampoco es nada nuevo. Intentador, pero es mi último movimiento. Morgan Freeman, ves tú un momento. Puede que la francotiradora no esté en la mejor posición para ver ese hueco. Morgan Freeman, Dios, te seleccionaré manualmente. Por Dios, qué exquisito. Tengo que correr y disparar, pero... Posición es regulera. Y no veo nada desde aquí. Se supone que no debería haber nada. Tengo que mover a Randy Savage. No veas a nadie. No me cambiéis la cámara para gilipolleces, cabrones. Ya lo sé. Me voy a meter a hackear... Bueno, a poner la C4S y voy a salir de aquí escopetado. Porque si hay otro sextópodo no me apetece muchísimo. Aunque con la francotiradora contra las ventajas puede que lo mate, que antes no tenía el golpe crítico. Y eso le puede hacer mucha pupita, pero... Vamos a posicionarnos por el se lia parda, que puede que se lia parda. Y a quedarnos todos más o menos por ahí tú. Como siempre no corres una mierda. No sé si ver lo que hay más para allá. Ataque hombre cobertura. Soy una cobertura, solamente para mostrar el escudo porque sí. Incluso la francotiradora puedo acercarla un poco más por lo que se cueza por ahí. Mira, sí que lo hay. Estupendo. Hola. Deja de cargarte todas las cosas. Estás muy cerca donde tengo que hacer que exploten las cosas de explotar. Sabía yo que el sonido ese solo podía ser otro puto sextópodo. Honestamente nada me impide venir en un turno, poner la carga y salir pitando, pero... Creo que debería matar a ese, solamente por la falta de respeto de seguir vivo. De haber otro más. Mis posiciones no son las mejores del mundo, no te voy a mentir. Tengo un 95% de disparar aquí, lo cual es honestamente bueno, pero... Hay que bajar la armadura de eso. Veamos. ¿A qué ves? Dime qué es el septópodo. Maravilloso. Me gusta ese 100%. ¿Queremos ojo de lince? Por supuesto. Queremos... Espérate, depende. Puedo ver qué porcentaje tendría. 95, ya no es 100. Eso es malo. Si fuera el último movimiento puedo volver a disparar, incluso a lo mejor por una zona de eliminación, lo cual me vendría maravillosamente bien. Tú serás la última. Problema. Granadas no me quedan. ¡Uh! Mira que en qué sitio más bueno te has parado. Mira qué bien. Mira qué bien, tontico. Ah... La mente no es que haya muchísimas coberturas buenísimas, pero aquí debería haber el explosivo. No me... No te rebotes, que te voy a explotar lo de atrás. Trata. Plum, flum, flum. Tritura uno de armadura, no sé qué más. No le he quitado una cantidad espectacular de vida, pero bueno. He reventado cosas, lo cual siempre es bueno. Hablando de reventar, deja de mirar a todos los cadáveres. No le gusta. Podría reventar al soldado de élite, lo cual me da igual. Podría hacer... Una lanza, que son 6 a 9 de daño. Lo cual es bastante bueno. Tengo algo mejor. Juego del alma. Evidentemente al robot no puedo. Esta sí... Sí que puedo al robot. Aturde al robot y no me atacaría este turno. Puede ser tentador. O bien podría inspirar a Morgan Freeman a que le meta dos hostias como dos pianos. Lo cual me gusta esa idea. Lo malo es que las coberturas son una mierda. Tengo que correr y disparar. Lo cual mejora mis posibilidades. Pero entonces en ese caso, Morgan Freeman tiene que ser el último en moverse. No hace falta. Esperar. Tengo un plan probablemente ridículo porque puedo inspirar a quien me apetezca. Inspiraré en el último caso. Nota mental. Aún podrías tener menos armadura. Para que los disparos sean más efectivos. No me quedan explosivos. O sea que no va a haber forma de penetrarle la armadura a ese hombre. ¡Ey! Tengo un gancho. Puedo irme ahí arriba. Lo cual tiene cero de ventaja. Vale. ¡Mierda! El único que tendría una granada que está en posición de tirarla sería este. Keanu Reeves. Y lo necesito para inspirar a Morgan Freeman para que dispare otra vez. Y se puede ir corriendo de aquí. También puedo tirar la granada con el propio Morgan Freeman. Lo cual va a ser menos daño porque son dos menos de armadura. Creo que no merece la pena. La posibilidad de críticos hace que merezca más la pena dispararle y ya está. Crítico 12. Mereció la pena. Y ahora. Tenemos que seguir quitándole vida a ese hombre. Mereció la pena. Cuatro de vida menos. Y eso ya debería estar casi para la francotiradora. Franco. En serie. Ojo de lince. ¿Debería morir? 95%. Crítico. Muchas cosas explotando. ¿Morgan Freeman has explotado? No. Gracias. Un cono. Porque no está cheto el cono. Ni está cheto lo de la zona de eliminación. O sea. Lo del golpe crítico. Ni nada. Lo cual me deja. Con posibilidad de inspirar. Morgan Freeman. No puedo inspirar a Morgan Freeman. ¿Se va por correr y disparar? No pasa nada. No pasa nada. Porque de todas formas puedo seguirme corriendo de aquí. Pongo la carga. Esos dos de arriba honestamente. Me sudan los huevos. Y tengo que poner punto de extracción. Pero ya lo pondré. Primero puedo dispararle a la gente. Un 61% merece la pena. Casi. Tengo una zona de eliminación ahí. Honestamente no estoy súper preocupado. Pero también puede hacer fuego del alma. O lanzo la anulación. La lanza no va a llegar. Puedo explotar al tonto de arriba. Lo cual si lo hubiera hecho antes hubiera sido mejor porque se iba a caer del suelo. Creo que esto le va a quitar una mierda. Pero puede que muera por la caída. No estoy seguro. De hecho puede que la caída haga que ataque... Ataque... Que ataque la francotiradora. O... ¿Te has movido ya? No te has movido ya. Te debería mover. O intentar disparar... O... Inspirar a alguno de los de abajo. Pero atacar con la katana no va a hacer mucho. Primero te voy a mover aquí. Y luego ya os rejun... Ya pondré la esta. Si no tengo prisa. El Sky Ranger no tengo prisa. Puedo tirar una lanza de anulación. Nunca sabré si le daré a los de arriba o no. Ah, sí que lo puedo saber. 6 o 9. Creo que este moriría. Y este ni de coña. Tiene 3 de armadura y va a poner escudo. Pero bueno. Puede que la francotiradora mate a ese. Pero no está en la mejor posición. Porque tiene cobertura completa. La francotiradora le va a costar matar a eso. Pero más al de arriba que tiene 13 de armadura. Honestamente no. La armadura del tío de ese me da igual. Porque es la francotiradora. Que tiene penetrada armadura. Se me olvida que está mucheto. Voy a probar a hacer esto de aquí. Lanza. Solo puedes pegar a gente que aún no se ha movido. No tiene sentido. No tendría sentido la ventaja. 8. Muerto. Fin. Me queda el tonto del escudo. Puede que aproveche para poner el escudo. O que le quite vida. Ay, quiero eso. O que le quite vida a alguien. Oye, Franco. Gracias. Pensaba que estabas a otra cosa. A tomar por culo. Tu armadura no vale nada. Bien. Qué mal se ha... Se ha sentado al enemigo. Ese es el problema que no me gusta. Pero puede que pueda salir de aquí en un turno. Puedo huir o puedo farmear experiencia. Pero me gustaría coger eso de ahí. Morgan Freeman. Tú no sé si tienes el nivel máximo ya. Pero si no lo tienes, casi lo tienes. Anda. Puedo llegar en un solo movimiento. Me apetece. Sí. No, por qué no. Es un poco rebuscado la ruta, pero... Quiero eso. Definitivamente quiero eso. Mira láser y concentración avanzada. Más voluntad. Oye, Morgan Freeman. ¿Te han atacado en esta partida? No. Qué bien me parece eso. Porque sabes lo que quiere decir. Que vas a recuperar tu estúpida voluntad que habías perdido. Y lástima de haber gastado la zona de eliminación. Pero creo que podemos hacer una emboscada a los que vienen aquí. Antes de irnos, tal vez. Al fin y al cabo no me van a atacar en ese turno. Tengo a la gente relativamente cerca. Creo que puedo. Oh, Morgan Freeman. ¿Por qué puedo inspirar a la gente antes de que se mueva? ¿Qué sentido tiene? Puedo inspirar a Morgan Freeman. Porque te puedo acercar muchísimo, Morgan Freeman. Tal que ahí, ponerte en guardia. Y ahora ya no puedo. Solamente es después del primer movimiento. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Pero bueno. No tiene muchísima importancia. Morgan Freeman está preparado para lo que venga por ahí. Vamos a dejar aquí a la gente en guardia. El coche es en medio. Me molesta un poquito. Pero la granada me la guardo para ellos. Y ya nos iremos después de dispararle un poco a la gente. ¿O qué? Yo creo que. Tampoco os podéis mover una cosa loca. Pero bueno. Randy Savage. Tú también por aquí. Y... Uh, mira que bien. Y esto es lo cheto. Esto es movimiento gratis. Y lo sé tirar. Ahí va. Y ni siquiera cuenta con movimiento. Podría disparar si quisiera. Es bastante ridículo. Y no sé si voy a ver a nadie aquí. Pero voy a poner... Vigilancia larga. Aunque no estoy seguro de que me vaya a funcionar. Y todos en guardia. Venga. Pueden venir refuerzos del robot gigante. No, el robot gigante no cabe en eso. Si no, ya sería ridículo. Pero puede venir un mech. Pero no me importa. Pueden venir dos mechs pesados. Pero en este turno no me atacan. Así que que les den. Les exploto un poco y ya está. Y me voy de aquí. No deberían quedar más enemigos, espero. Me han visto. Pero no podéis atacarme en este turno. Así que me suda los huevos. Sin prisa. Oye, no ataquéis a Randy Savage, por favor. Buen intento. Habéis fallado todos. Son menos uno. Se han quedado los dos en guardia. Cerca del coche que puede explotar. Mira que bien. Mira que extremadamente bien. ¿Por qué no puedes explotar a los robots? Dos en guardia. Y un Morgan Freeman que a la guardia le suda los cojones. Aparte que tiene una granada muy bonita. Que va a hacer explotar muchas cosas. Pero Randy Savage está cerca. Pero esto les va a quitar la guardia. 100% seguro. Mi Franco cómo va. Porque la guardia no le ha saltado. Tenía que haberla movido antes. Qué lástima más grande. Era una posición asquerosa. Se supone que vea este de aquí abajo. Pero es mentira. Ah, no, no lo ve. Joder. Veamos. Vamos a quitarle la guardia a la gente. ¿Por qué ha explotado el coche en el mismo turno? Solo explotan en el siguiente turno. Randy Savage aparentemente no se ha enterado. Lo cual me viene bien. Pero au. Qué mal rollo. Vale. Estoy flanqueando. Creo que te voy a matar un poco. No. Es nada personal. No puedo alargar si quiero. Claro, pero es que no quiero. Quiero matar a la gente. Porque soy una persona violenta. Puedo mataros a los dos a la vez. Me da pereza tener que mataros en dos turnos. La francoteadora con la pistola y las bandas penetrantes aún así va a quitar vida. Lo cual es bueno. Pero Neo puede hacer una grieta del vacío que le va a quitar una puta mierda. Tengo otra granada. Si sea por granada, joder. A tomar por culo. Aunque Neo no me hace falta que suba pero va a dejar a la gente preparada para matarla. Y ya está. ¿Quién quiere subir? ¿King Jonun? Tú creo que tienes ya el rango máximo y si no tienes que estar a punto. Tú no debes tener el rango máximo ni de coña. Mata a uno por lo menos. Por Dios. Está la gente hablando mal de ti a tus espaldas que no matas a la gente. Dispara. Ese mismo nuevo porque... Dispara. Creo que no lo has entendido. Están detrás tuyo. Ahí. Podría controlarlos pero me... No me van a dar ninguna ventaja de subir. Así que... Fuera. Quiero experiencia. Y... Me queda King Jonun y la camper. King Jonun no estoy 100% seguro que tenga el rango máximo así que con él mismo. Y ya en este turno ya sí que nos vamos. Venga. Ahora sí. Pero tenía que matar más gente solamente porque si 89% no me falles. Que si no más experiencia para la Franco. Y ya está. Gratis. Vámonos de una puta vez. Venga. Que ya empieza a estar feo. Eh... Voy a ir llamando al Skyranger por aquí que todo el mundo podrá llegar. Solo por si acaso me quedaré en guardia. No vaya a haber algún enemigo más pero no va a haber ningún enemigo más. Van a venir más. Van a seguir viniendo más siempre pero ya no da igual. Les avisamos de que hemos detectado refuerzos enemigos que se dirigen hacia su posición. Sí. En estas misiones siempre viene más gente pero vamos. Me da un poquito lo mismo. Y esto deberían ser todos a tomar por culo de aquí. Uh... S.A. Hemos perdido un poco de vida. Dos de ellos estarán heridos pero... Vámonos. Cuenta ojo equipo. Vamos a bajar de una vez el puñetero pánico y esta vez lo mantendremos bajo. No como antes. Que lo dejo ahí súper pánico siempre al máximo. 5 estado confirmado detonando cargas de X4. Uh... S.A. Ataque. Independencia. 4 de abril. 4. ¿Qué más da? Eh... Dos heridos. Espero que no por mucho tiempo. ¿Y alguien ha subido de nivel? ¿A quién le falta subir de nivel? Macho man tienes que haber subido de nivel. Y la hacker también espero. Y Morgan Freeman ha tenido muchísimo protagonismo. Pero la francotiradora está chetísima. Así que experiencia para ella. Y... Y... Vamos. Los tiempos de carga siempre son demasiado lentos. Pero bueno. Vamos para allá. Ahora es cuando. Volviendo a la base. No. Tampoco. Como la cámara se sigue alejando se sale del avión. Eh. Juego. Bien optimizado. Me gusta. De todas formas cuando no grabo esto no pasa. Pero estoy grabando en otro disco duro. No sé por qué te hará tanto. No es cosa del disco duro. No entiendo qué es. Por qué te hará tanto cuando grabo y cuando no grabo no. Pero bueno. Cuando no grabo no te hará tanto. Pero el cual caso es quejarse. Y ya digo. No he podido poner la cámara por los motivos que expliqué antes. A ver si para la semana que viene. Para el siguiente vídeo. Yo sí que puedo ponerlo en pantalla completa. Y ver más explosiones. Mejor. Macho man. Randy Savage. No has subido de nivel tío. Siete días. De baja y cuatro días. Eh mira el mod este. Este es otro mod que activé. Que te dice cuántos días van a estar de baja. Sin tener que entrar al menú. De personaje. Y no funcionaba. Pero esta vez sí. Mira qué bien. Se ha arreglado el solo. Habilidad oculta descubierta. Lluvia de balas. No podéis ser un poco original alguien nunca. Todo el mundo está teniendo de habilidad oculta. Lluvia de balas. Estoy hasta los huevos de la lluvia de balas. Desata una lluvia de balas. Que acierta según el objetivo. Pero usa mucha munición. Para ti puede ser útil. Pero que estáos quietos ya con la lluvia de balas. Cuesta tres balas y aciertas siempre. A lo mejor te puedo poner el cargador ampliado. Eso sí. Lo único. ¿Qué tenemos? Fuego de cobertura. Por supuesto. Los disparos en guardia se pueden activar con cualquier acción enemiga. No solamente con el movimiento. O protocolo de ayuda. Ahora concede al enemigo. Esto es una tontería. Fin. Y te voy a poner cargador ampliado. Porque ahora puede que tenga que gastar tres balas para acertar 100%. Lo cual me va a venir bien. Pero bueno. Sí. Me sobra. La mejora esa. Lo malo. Grandi Sabats. Que es el alma del equipo. Va a tener que estar una semanica. Sin misiones. Pero bueno. No pasa nada. Tengo una mira láser para tener más crítico. Pero es una mira láser básica. Esto no le vale para nada ya. A estas alturas. Y concentración avanzada. Eh. Alguien se lo pondré. El equipo hizo un trabajo encomiable destruyendo la instalación de los alienígenas, comandante. Sus esfuerzos en el proyecto Avatar se verán claramente perjudicados por la incursión. Sí. El único. Eso es cierto. El único que tiene la ventaja oculta distinta es Kim Jong-un. Que como es especial. El único que no tiene la misma ventaja. Morgan Freeman. Voluntad restaurada y aumentada. Lo cual es bueno. Porque en esta misión ha pateado muchos culos. Eh. Quiero científicos. ¿Quién quiere científicos? Nadie quiere científicos. La ciencia es el demonio y son todos unos herejes. Y van a ir al infierno. Así que los científicos a la hoguera. Por brujería. Y voy a guardar para ver si esta... No se ha petado en toda la partida. No me lo puedo creer. El juego. No como antes. Que se ha petado la primera oportunidad que ha tenido. Cuando todo me estaba saliendo cojonudo. Había controlado a la gente y todo. Pero... ¿Sabes qué, jefe central? No me importa. Puedo hacer como que me importara. Pero no me importa. Solo porque sí. Vamos a confirmar que... A tomar por culo el evento oscuro. El evento oscuro. No, el proyecto Avatar. Que te follen dos y tres veces. Bien. Mira que bien. Pues ya tenemos algo que... Esperar para la semana que viene. En el próximo live stream de XCOM. Ha aterrizado un ovni. Y va a haber septópodos ahí dentro. Así que... La semana que viene. A por un ovni. Ya luego... Si eso no tengo prisa. ¿Dónde está el ovni por curiosidad? Está queriendo ir al mercado negro. Mira que bien. No va a perseguir un ovni. No ve por qué no perseguirles nosotros a ellos también. La semana que viene, sin embargo. A por un ovni. Puede que sin... Sí. Creo que a lo mejor se despega. Si... Si lo dejo mucho tiempo. Tendré que ir de inmediato con él. Tendré que ir de inmediato a por él. Así que guardaré otra vez. Así que tendré que ir sin... Randy Savage. Pero bueno. No pasa nada. Así subo a algún otro. A lo mejor meto a Murdo o algo. Venga. Toma por culo. Nos vamos. Adiós. La semana que viene. Más. X con 2. Modo BB. Llorando muchísimo. Y luego el juego se peta nada más que... Por... Usar chetos. Y me jode mucho más de lo que... Pensaba que me iba a joder. Pues eso. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.